Bueno bueno estamos con un mapita de daniel desde chile que dice bienvenidos a mi primer mapa estamos en un mapa asiatico Forgan estas a la derecha ahi? Estoy aqui contigo Ostras es verdad eeeh No, me dice tu el de la izquierda Jajajaja Ah ostras es verdad estoy ahi Jajajaja Soy el mapache Bueno Forgan eeeh preparado? Eeeh preparado Willy preparado Creo que hay que ir a la papelera eh a la papelera que hay ahi eh Hay que meterse vale pues dale tu No Venga va Fargan Fargan no podemos Que no es la papelera 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 Willy te lo estoy diciendo Que te calles que eres un pelele No es la papelera Willy te lo estoy diciendo Pero he tirado la papelera para luego hacer asi meterlo en la meta Que asco que suerte tiene Justo me quedo eh detras del banquete De banquetin que asco Que asco Que buen banquete eh hacía banquetin Bueno Venga pues la primera en la frente Uh has cogido el timing eh Eeeh si es que si cuentas Un dos tres sabes ya lo tipico Que te voy a explicar que lo sepas Oye que verde que bonito Es como que le he subido la saturacion a la miniatura sabes Eeeh bueno si si la has subido pero la saturacion Un verde que me me esta matando eh Que muerde No 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 Me esta destrozando la vista Oye en seis como como coge ahi la la oz o un garfioso que es una oz no Mira quieres hacer que ver algo espectacular Boom Segado Segadito segadito que suerte acaba de tener Fargan en el culito Segadito segadito comiendo segadito Muy bien Perfecto A ver eh poco se habla ultimamente Que a la gente le cuesta dar me gusta a los videos de golfit eh Hmm Le cuesta pues como le cuesta a lo mejor nos cuesta subir videos de golfit Jejeje Lo mas probable es que no eh porque Da muchas visitas la verdad Si la verdad es que nos gustan un monton pero porque nos gusta eh Vamos Boom Pero que hay que hacer Eh bueno pues caer en la fuente de fuentin Fuentin os borre Ah vale pues ya esta Es que si no me lo dices Mira que facil eh seria mala suerte dar justo al leon Al leon tio si si Pues esa es mi suerte Que suerte tio Que suerte tio Eso tendria que estar En el huequecito Oh no Una araña se comio a la meta Eh Fargan el otro dia vi un video de una araña que se come una zarigüeya en Perú Eh venga si claro Lo que tu quieras Ah que hay que tocar las arañas para que desaparezcan Ah la grande la grande La grande tiene la meta por supuesto Oye pues que divertido no Para hacer su primer mapa Ah pero que hay que tocarla la tenemos que tocar nosotros las arañas No vale con tocarla uno Ah Bueno a mi me dan un poquito de asco las arañas la verdad Eh donde esta la araña tio Donde esta la meta Esta Esta araña tampoco es solar del principio Me cago en tu vida Me cago en tu vida Lo sabia Eres una rata ponzoñosa Lo sabia Lo sabia Me acaba de pasar un molino de la suerte de suerte Tu tambien Willy lo acabas de pasar Si pero a mi me ha costado Jajajaja Que divertido Fargan esta me la guardo Me la apunto aqui Me la apunto en la libreta Vale 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 Lo unico malo que mi libreta es el Death Note Pero bueno Jajajaja Que fargan que le das muchisimo asco el chico Es el Death Note Gracias Venga al karma Que asco me tenia que haber paro Que he probo todos TODOS Una de suerte para Willy que hoy se siente afortunado He probo todos Willy Bueno la criatura Tu sabes que a mi se me da genial jugar al billar no? Eh si si Pero mucho de tocar las bolas y el palo Mira Pum Pum Por favor que el gusano este me golpea Me golpea Esta golpeado A quien puedo tirar Pero que gusanos es una cabeza pavo Que es esto tio? Solo el gusanito Fargan Fargan justo Ya reiniciado Fargan eh Si si ya reiniciado Porque he tenido que reiniciar Que vamos a hacer? Ojo que gol paso Venga vamos 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 Damelo 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 Ahi esta Ahi esta No el gusano Pum 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 Que pedazo Que pedazo Que pedazo Que pedazo de 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 La que se ha marcado aqui eh Su primer mapa Y se la pone sobre la mesa eh La ha puesto sobre la mesa La ha puesto Fargan intenta ir al lateral Eso es un poco hacerla del guarro Y Fargan solo tiene dos minutos Seria muy lamentable Fargan Que en dos minutos no consiguiesen meterlo aqui eh Ya tio Esto es eh Tu quieres saber mucho de villar Esto es como el villar eh Villar ruso no? Si el pollo por favor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, el pollito! ¡Qué asco, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, estos a mí se me dan bastante bien. Vale, un poquito más. Oye, el uno. Últimamente, Fernando, está intratable con estos. Últimamente, estoy intratable con estos. Pero, para que le he metido. No sabe ni cómo, no sabe ni cómo. Últimamente está intratable con esos. No se está mal, Willy, tío. No se está mal, tío. Venga, para abajo, otra vez. Porque las ratas... van a las cantarillas, como tú. Qué suerte, qué suerte, chaval. Venga, pero si yo... ¿No ves que en el suelo había un agujerito? Y yo lo he visto. Y voy para abajo otra vez. Vale, voy a jugarlo con la calma. Ya he metido tres veces para abajo. Tócate los pies. Vale, voy a bajar la sensibilidad del ratón. ¿Pero qué te pasa? Me voy a jugar desde aquí. Eh, flipo, flipo. Acaba de hacer un tiro asqueroso. Eh, bueno, eh, me está... Se me está parando todas. ¡Vámonos en nueve! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Fargan, 11! Todas, 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 todas. Eh, la cosa esa. Para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba. Ahí está, lo tienes, lo tienes. Fargan, lo tienes, venga. Y dirás, uy, uy, que me estoy montando aquí una hoguerita. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Toma, hoguerita. Hoguerita. ¿Cómo dirían los japoneses? ¡Oquerita! ¿Quién la saca? Sería, hoguerita. ¡Oquerita! Hay que meter aquí en el hoyo. Este hoyo es muy gracioso, eh, también te digo. Ah, que es hoyo en uno. Estupendo. Me lo dices antes y lo meto, tío, a la primera. Venga, toma. Bueno, donde me ha mandado Willy. ¿Sabes qué? Se puede hackear tirando al hoyo del final, ¿verdad? No. Estamos haciendo el tonto aquí. ¡Oquerita! ¡Oquerita! ¡Qué asco! ¡Oquerita! ¡Oquerita! ¡Me cago en todo! ¡Oquerita! 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 ¡Qué asco, tío! Aquí me lo han robado, eh. ¡Te lo robaron, wey! ¡Ahora soy mexicano! Que voy cambiando los idiomas según me va dando. ¡Qué asco, tío! Tengo el culo más Prieto. De los nervios que tengo. ¡Qué asco, tío! Aquí me lo han robado. ¿Tienes el culo más Pietro? ¿Pietro? ¡Que Pietro el italiano! No, voy a meterlo en uno... ¡Mira que no voy a haber hecho más pie! ¡Pietro a mi pincero! ¡Uh, qué rabia, eh, que te hayas quedado ahí! Oh, grita Muy buena, Willy Lo podía haber hecho, lo podía haber hecho Y me han dado el pecho, que asco Lo podías haber hecho y te dio en el pecho Pecho, 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 pecho Uy, esto se te va muy mal a ti, eh Esto se me da muy bien, mira Ya estoy A ti, de hecho, se te va bastante mal Si, de hecho, yo estoy aquí, pero mal que se me dan De hecho, yo soy una rata Lo bien que se me da ¿Y alguien ha hablado de hackeo? A ver Creo que se cuenta la leyenda que lo acabo de hackear Pero no estoy seguro, eh Creo que la leyenda decía mi nombre Si, creo que se te va a liar Creo que se te va a liar un poco No Leyendas Por favor, confío en el arito este ¡Arito! Me ha tirado para abajo Que asco, que asco Es un idioma, ¿eres ruso ahora? No, soy... Soy tonto Esto lo voy a hacer normal Porque Fargan, si no, tiene la suerte de suerte Quedao Eh, se me ha liado, se me ha liado aquí Se me ha liado Venga, aprende, crack ¡Pum! Pues a mí ya me ha tirado tres veces ¡Qué suerte tiene Fargan! ¡Ninguna! Fargan, por favor, 50-50 Dame un par de 50-50 Lo he hecho todo perfecto Lo he hecho todo perfecto Bueno, he recortado aquí golpes Pero lo he hecho todo perfecto Solo que he tardado la vida Bueno Bueno, eso se me da genial a mí Me he hecho recortar y... Ah Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye Oye, pasa mucho Bueno, hay una barca ahí Que ni barquín, eh Ni el barquero de... Uy, te reviento la vida Te reviento la vida Te reviento Te reviento, te reviento Así gana, así gana la rata RATEANDO Así gana la... RATA RATEANDO, chaval RATEANDO como una rata Pero si no he hecho nada Venga Mira, lo podía haber metido En menos que él Y me ha tirado el rato Vamos a flipar Voy a tirar fuerte Que vas a flipar, hijo A llorar Empujame un poquito, va Voy a empujar Toma, ya estoy aquí Vas a flipar Aquí estoy ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido aquí estoy? Si no te gusta Me encanta, me encanta, como he venido Me voy ¡Hackeado! Me renaja un montón la música japonesa A mí también ¿Pero qué? ¿Cómo acaba de hacer eso? Si es que tiene una suerte ¿Qué ha pasado? Ah, que la ha tirado a él bien Y a mí me está tirando mal todo el rato ¡Me está tirando mal todo el rato! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué probabas?! ¡Qué probabas?! ¡Pum, pum, 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 pum! Nada, nada, así gana, así gano Así gano la partida, chicos Maravillato, atentos Por esto, mira Así gano, así gano Mira, 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 mira No paro, no paro Pues nada Así... Se gana, chicos Es que si hay de hecho el mismo tiro Sí, pero si voy por otro lado Me da igual Ah está, lo tiré, lo tiré ¡Venga, Fargal! Mucho sería que encima Justo te diese Te diese mal Bueno, aquí están las robadas Acuérdate de este hoyo que es por el que has ganado Acuérdate de este hoyo, ¿vale? Nada, venga, todos los golpes Ya está, ya está Acuérdate de este hoyo, acuérdate de este hoyo Has ganado por este hoyo, recuerda Recuerda las puntuaciones finales, acuérdate de ellas Acuérdate de las puntuaciones finales, Willy Que acabas de ganar por este hoyo Por esta robada que me han hecho A ver, tampoco es para tanto A ver, man, es una robada, Willy Que no te han hecho así una en tu vida Guau, como giras, eh, nano No, vaya No, no, es muy fuerte tampoco, que si no Eh, me han robado un hoyo Ay, 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 qué suerte Tiene Willy, Willy Ahora, te veo un poco desconsolado Eh, desconsolado Me acaban de robar todo el mapa ¿Cómo quieres que esté? Sí, pues esta noche podrás usar tu consolador Sí El que me dejaste Lo tengo ahí todavía Eh, ¿qué está pasando? Nada Willy me roba los mapas Fargan, eh, está siendo esta la calma después de la tempestad La meta oculta, encuéntrala Estas son las mías Estas son las mías Estas son las mías Estas son las mías Pero meta oculta, ¿qué meta oculta? ¿Qué meta oculta? De verdad, no entiendo nada Ya está, Fargan Por las metas ocultas No la veo No la veo ¿Qué meta? Estaba ahí la meta, tío Estaba ahí la meta oculta, Willy Estaba ahí Qué asco das Qué asco Estaba ahí la meta oculta Oculta Me encantan estos Me chiflan Y a mí ¿Dónde estoy? Buah, estos son los míos, eh Me encantan Mira Vale, ya me lo hago Me lo hago, eh Me la saco Saca de esta Eh, bueno Ahora hay que meterla En un agujerito Súper pequeño Tengo que meterla Tengo que meterla Por favor, para de pelota Que pesa es rebotando Rebota más que rebotadín ¡Lo he metido! ¡Lo he metido! ¡Oh, man! Rebota más que rebotadín ¡Qué asco das! ¡Qué asco! Vale, una de suerte Ahí está En siete Yo llevo cuatro Y por ahí la meto Vale, eh Este... Bien, me encanta Me encanta que me lleve el aire ¿Qué? Voy a ir uno ¡Guau! ¡A menos! Sí, pero... Sí, pero por qué le regaláis los mapas Eh, por favor, decídmelo Si me lo decís Si me lo decís ¡Vamos! ¡Llevan dos! ¡Llevan dos! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Dame otro! Oye, entro de Fargan Bueno, no está nada mal, eh Fargan No está nada mal ¿Cómo suena el gong, eh? Sí Está súper bien Pero porque a Fargan le ha metido a mí, ¿no? Eh, Willy, porque soy muy bueno ¿Qué quieres que haga, tío? No entiendo ¿Qué quieres que haga? Si soy bueno, vamos a ver Ya me sigue la Estela Estela Reynolds Eh, le llamaban a Willy Venga, te voy a seguir siguiendo Ahí, sígueme, sígueme, claro, por supuesto Yo me voy cayendo por aquí Vale, quiero ver dónde lo puedo hackear, Fargan Porque te veo un poco cara de Morsa ¿De Mur? ¿De Mur? Tú tienes cara, sí, de Lemur tienes cara un poco, la verdad Te quiero ver que ahí arriba está el dragón de los dragones, eh Este dragón de los dragones Yo me quedo aquí Cuidado, Willy Te has ido con el dragón, eh A volar, a... El dragón Joder, me he quedado en el hueco Bueno, no es una historia A ver, sería una pena si no la metiera ahora de un golpe, ¿sabes? Como yo, dices Oh ¡Qué golpe! ¡En ocho! ¡Qué golpe acabo de hacer! Sí, sí, si vas a ganar por el mapa Vas a ganar por el mapita Para la ice Mira que había agujeros, eh Gracias por jugar Espero no hubiese tenido ningún fallo ¡Hombre! A ver Una robadita sí que ha habido, eh No ha habido ninguna, Pargan Eh, has tirado ocho veces Una robadita Una robadita sí que ha ido Me gustaría ver No, 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 no Me gustaría ver los resultados He ido por la misma zona que tú, Willy Por exactamente No, tú has tirado muy fuerte desde un ángulo Y he tirado desde otro ángulo más lento Entonces... Has tirado desde mi ángulo, has tirado Pargan, no Pues mira No Vamos a ver, no, vamos a ver los resultados A ver qué diferencia hay A ver Qué troll, ¿no? Es muy troll Es súper troll ¿Eh? ¿Por qué lleva dos golpes? ¡Ganado! ¡El 6-22! Ahí lo tenéis ¡El 6-22! Ahí está Una mancha, eh Una mancha de tu expediente No te van a coger para la gira Ahí está Chicos, si os ha gustado Dejar un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo de Golfit Un saludo a dos Y adiós